Bien, tranquilo, la verdad que un poco ansioso, acá estuvimos muy cerca y se nos caparon los dos juegos, así que haciendo algunas cosas a las que hicimos y tratando de mejorar otra para empezar a ganar. ¿Creen que van a poder dar vuelta a los resultados? Tienen que ganar los tres partidos que quedan. Sí, nosotros creemos que acá estuvimos muy cerca, que no supimos cerrar los partidos, que por ahí no tuvimos los porcentajes que esperábamos. Ellos nos pusieron incómodos, pero no estuvimos tan lejos, no es que nos pasaron por encima. Todos los partidos que hemos jugado contra ellos se definieron en los últimos dos minutos. Intentaremos llegar nuevamente a un partido así, pero tratar de que sea a nuestro favor, de cerrar un poquito mejor los partidos y ser un poquito más cabeza dura en el primer tiempo, que es por ahí donde damos las ventajas. ¿Están motivados por el viernes? Sí, sin duda. Nosotros hasta que no se pierda el tercer punto vamos a seguir dejando todo. Nosotros creemos y confiamos que tenemos material como para dar vuelta a la serie, así que a pensar en el viernes y después veremos. Gracias. 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 Gracias.